Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios La presidio María le gusta tanto, recibirnos cantando María le gusta tanto, recibirnos cantando Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado María le gusta tanto, recibirnos bailando María le gusta tanto, recibirnos bailando Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado Un corazón sincero te canto Jesús Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Un corazón sincero te canto Jesús Tú eres lo mejor que podía sucederte Tú, mi hermano, no te quedes callado Y canta contigo a Jesús Tú, mi hermano, no te quedes sentado Y baila contigo a Jesús Comienza por mover los pies Y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Comienza por mover los pies Y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Y los que aman a Cristo Ven un paso adelante Que aman a Cristo Que se den una vuelta Y comiencen a bailar Y los que aman a Cristo Ven un paso adelante Ven un paso adelante Que aman a Cristo Que se ven una vuelta Y comiencen a bailar Para la izquierda, para la izquierda, Jesucristo Me dijo que me vaya pa' delante Me voy pa' delante, me voy pa' delante Jesucristo me dijo que me vaya atrás Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Donde tú vayas, yo iré Donde tú me digas, allí estaré Y si necesaria, tu nombre a la luna lo llamaré Me importará la adversidad, no importa si El que vivo está, no temeré Que Jesús me fortalezaré Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Una vuelta, saltando, todos a cristalabando Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Una vuelta, saltando, todos a cristalabando Todos con la mano derecha vamos haciendo una brecha Todos con la mano izquierda agarrando el bueno para que no se pierda Todos con la mano hacia el frente Todos con la mano hacia el frente vamos haciendo una alabanza diferente Todos con la mano hacia atrás vamos a alabar que esto se va a acabar Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Una vuelta, saltando, todos a cristalabando Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Una vuelta, saltando, todos a cristalabando Todos con la mano derecha vamos haciendo una brecha Todos con la mano izquierda agarrando el bueno para que no se pierda Todos con la mano hacia el frente vamos haciendo una alabanza diferente Todos con la mano hacia atrás vamos a alabar que esto se va a acabar Se va a acabar